Siento el dolor que tú casas en mí Me haces llorar, no quiero ver el fin Esta canción la cuento para ti Solo escucha y déjate sentir Hoy nuestro tiempo está por acabar Y ya nunca va a haber otra hora igual Cada momento que vas a pasar Sabes que nunca me vas a olvidar Caen tantas lágrimas de mis tristes ojos Tan cansados de llorar Tengan lágrimas de mi alma vacía Sin ti no seguiré Tanto contigo y nada sin ti Es tu ansencia que me pone así Hoy te recuerdo sin pegar Quiero alumbrar este final Hoy soy tan triste y tan sentimental Que cada cosa es nostálgica Que de afuera y dentro de mí Estoy llanto que hoy lloro por ti Tan tantas lágrimas de mis tristes ojos Tan cansadas de llorar Te derramar Lágrimas de mi alma vacía Tan cansadas de llorar Te derramar lágrimas de mi alma vacía Te derramar lágrimas de mi alma vacía